Amigos de Crónica Televisión, el próximo domingo López Obrador cumple un año en la presidencia de la República. Para celebrarlo ya organiza otra fiesta en el Zócalo. Van cuatro, una por cada estación del año. Uno de los fuertes del tabasqueño es auto celebrarse, de modo que si solo está seis años en el poder, lo que está por verse, se habrá organizado él mismo 24 fiestas en la plaza principal del país. Ha de pensar que para eso está el Zócalo, para armar pachangas. A partir de hoy se multiplicarán los balances de lo hecho o dejado de hacer por la 4T. Lo cierto es que su llegada a la presidencia ha significado una sacudida a la vida nacional, en la que todos, comenzando por cierto por los periódicos y los periodistas, hemos trastabillado. La principal motivación para que la gente votara por López Obrador fue su oferta creíble de combate a la corrupción, ante los excesos inenarrables del pasado sexenio. Eso sigue vigente y contribuye a que los niveles de aceptación del presidente se mantengan muy altos. A esto se añade la construcción de clientelas electorales a través de regalarles dinero en efectivo. Sale muy caro. Ya veremos si en el 2021 si valió la pena el gasto. El déficit del gobierno está en dos asuntos torales, economía y seguridad. En economía llegamos al 1 de diciembre en recesión técnica, muy lejos de las ofertas de campaña de López Obrador. Y en seguridad no hay nada que presumir, pues la gente sigue viviendo con miedo. Sobre estos dos temas y otros que no le favorecen al presidente, López Obrador tiene otros datos. Y como eso sí, este año ha dominado la agenda mediática, puede incluso sostener que la realidad se equivoca. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Lasay y nos escuchamos pronto el próximo jueves en este espacio.